no se oye mucho hola linda no se oye mucho no se oye yo le quería conceder su deseo pero no quiso hoy que andaba de buena hoy que andaba de buena hoy que andaba de buena va a querer la vanecita no quiso yo la consideré porque esta muy carita si esta carita yo la consideré mejor en otro lado diga esta bastante carita es que es cariñoso es que aqui es barato aqui no y no pudieron cantar pero por hacer la prueba andan si no andan cantando ahorita esta rica la ah bien hoy si andan cantando pero esta cariñoso si hombre y por considerarla usted porque uno de los platos que valga 30 y la guasa esta caro mas de una semana de comida y en punta diamante tambien venden eso 20 vale 20 de sexo aqui viene relleno de camarones y aqui no viene relleno de camarones aqui vale y como aqui solo turistas vienen y usted vio de cuales turistas vienen como los otros si como nosotros gringuitos puro gringuitos entonces nos vamos a echar un comidon miren aqui en el restaurante creo si no estoy tan mal en netos en netos aqui comimos con el padrino y exactamente aquí exactamente aquí comimos con el padrino aqui 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 venimos de regreso y le digo ya que se las venden ah si es que se las venden si aqui te toca huele a pescado no cariño yo ya siento raro pero gracias a dios no se van a pero gracias a dios no se van a pero gracias a dios no se van a bajar me parece con alguien no pues por eso esta bonito pero fíjate que a veces una cosa ladito que siempre encuentran con los conocibles sabes cual es el de los otros por la plataforma Ah, mira ayer, ayer que yo iba para allá abajo, allá para la casa Yo iba a la cuadra, pero yo me voy cuando miro las bicicletas que vienen, yo me saco el carril Entonces iban unas muchachas así hermosas, pero estaban en el barrio Y yo iba con los audífonos y escuché que gritaba mi nombre Y me hacía con las manos, ¡ay, Dios mío! Y yo, quizás, o sea, viendo videos o algo así, porque yo nunca las había visto Cuando te juniesta la plataforma, uno no puede andar así solito, o se puede decir que no lo vayan a ver Si, para la niña la bella, allá la casaron en la mega paca en los puñitas que abrió a sacado los puñitos ¡Ay, qué! La niña Carmen Yo me acordaba que tenía que volar, ¿eh? La niña Carmen La niña Carmen votándome así los teléfonos Y a mí, mi mami, siempre como cuando yo la miraba a usted Yo la miraba primero a ustedes y ya cuando desaminaba con mi mami, miraba más a la dinita Ah, no, eso no fue lo que nos dijiste, desgraciado Vos dijiste que primero veías a la dinita y después éramos nosotros Es como sea, vay, desgraciado Se cayó, dije Dominito Imagínate que se soltara ese... Pero no pasa nada, va en la lancha, va a caer en la lancha, pues no se va a ahogar Ya, mucho mejor porque va a estar con la tampada Se va a ahogar y se va a morir de gran pirazo Gran porrazo, va Gracias, va ahí, no está ahí, volaba ahí Neño, ah, pues sí, lo que te iba a decir Lo que estábamos Y mira, como yo tenía el teléfono así, va, lo ponía así en el bote del azúcar Siempre en el azúcar Llegaba mi mami, volado que cayó el teléfono Mami, le decía yo ¿Por qué pones el teléfono ahí, pues me decías? Ya, ya, acá, empieza a la costumbre de hierba Yo veo que el angelito lo tiene bien, a su muñón ¿Qué le pongo yo? ¿Y solo para pasar la mancha? ¿Solo para hacerle así? Mami No, te cae el antemano Mami, le digo Ay, ahí lo tenía, pues ya sabe Y lo vuelvo a poner yo Y lo vuelvo a hacer Ay, mami, le digo yo Es una maña valiente, papi Papi, le dice así Un día, un día me botó como... Hasta me quebró de aquí, ve Hasta me quebró de aquí El protector El pantalla del teléfono Porque yo lo tenía así en la torsillera Lo puse así Y lo puse a ver Y yo, que cayó el animal Así, ve Cayó así, solo Mami, mire, me botó el teléfono Le dije yo así Lo volví a levantar, lo volví a poner Lo vuelve a levantar Y como ya cuando está en la mesa Yo no sé por qué tiene razón Sí Como chulando las manos Sí, ahí tiene razón Mira, le voy a contar algo Yo creo que la web decía También la web decía Cuando está en la mesa Está platicando Y fíjate que uno Hace como cosas Bien así Inconscientes Fíjate Porque Pero uno siempre Cuando va a llegar a la casa Me dice Fíjate vos Me dice que Yo me fijo en los gestos Que hace Me dice Ajá Me dice Yo me fijo en los gestos Que hace tu mamá Me dice Y vos tenés muchas cosas Que ella hace Tal vez no te pareces Físicamente Pero los gestos Dice que Mi mami tiene la maña Que saca la lengua Cada ratito Y dice que yo hago eso Pero es Raquel Ah no Pero es que mi mami Que le hace como No sé como así Ella está guapa Toda la lengua De este vuelo La saca Cuando quiere alcanzar algo A ver que saca A ver que saca A ver que saca Ah lo que le iba a contar Ayer don Miguelito Como ella en la maca Si de verdad Como yo en la maca Ahí estoy viendo los videos Y de repente llegó Se llegó Se llegó a cambiar El pantalón Y se fue Al ratito Venía de regreso Y venía Muerto En risa Y yo Bueno Que le pasó Miguelito Va a creer Me dice Que me venga A cambiar el pantalón Y me puse El mismo Que me había quitado Me dice Dice que Se quitó El pantalón Que supuestamente Se iba a cambiar Y en la misma Que se lo quitó Se lo volvió a poner Dice Y yo también Lo está perdiendo Y yo dije Que estaba Opa de regreso No es muy normal Con la Kenia De Martí Claudio No digo No es muy problema No es malo Que la Kenia Le decía don Marco Vaya hija Que Dios bendiga A esa persona Que se dio en piso Así me dijo Porque como yo Le estaba contando Ahí vienen las limones Yo sabes Por qué hacer las cosas Que Dios bendiga A esa persona Que perdió el piso No Pero fíjate Que viéndolo Desde otro punto de vista Sabían que lo bendiga Tal vez de otra manera Por ejemplo Alguien le puede llegar Con una bolsa de víveres O simplemente Tal vez guardándolo De algún accidente O cosas así No sabe de quién Dario le dijo Si yo supiera De quién Mira esa colochita La pastilla Tiene así La pajilla Los pino Gastando lo que no tiene Ajá Dijo Vaya teta Ajá Vamos a ver La señora me dijo Que lo tenía piso Me dijo Ajá Sí, así te dijo Sí, así te dijo Sí, posiblemente No ha caído La piso Pues no Todavía falta La piso Ya Sí, vamos a jugar Porque yo iré ahí Y puedo pagar Ya la gente Ya dijo Está viendo por poco Miren A esa colochita La pajillita El popote Dijo el padrino Un popote ¿Y qué es el popote? Ajá Acabar Es que es bonito Es cariñoso también Pero una vez al año No hace daño No alcanza Dijo la visita Pero miren Nos vamos a volar Guapay ¿Por qué no ha pedido Una con hierbabuena? ¿Cómo que ya ves? Sí, había con hierbabuena Ay, qué rica está Yo tenía dos La agua de coco O la limonada De fresa Con fresa Bueno, entonces miren Estamos en Netos ¿Y la que ella quería pedir pechuga en la planta? Mi mami es la de eso Como ella no come marisco Ah, pero no comer No, ajá No come Pero comiendo Y pedir lo mismo que comer Siempre no tiene sentido ¿Vale para la Milena? Porque digamos Si hubiera venido La Milena Bueno, si hubiera venido La Milena Alguna su pechuga A ver Ajá Allá tuviera Un ranchito Entonces miren Estamos en Netos Restaurantes Plaza Marinera Dice Está justo en la entrada Es el primer local Ponganle pausa Dicen los tiktokers Para que vean los precios Y que la idea Siempre los otros Dije yo Nosotros vamos a ir En la Kenny Dije yo Yo, José Con el mensaje Dije yo En el carro Nos quedamos ahí Nos vemos cabalitos Dije La Milena La Teta Y la Kenny En el ranch Y yo con eso Más adelante Cabalitos No hay ni nada Ah, sí Nadie se viera Soleando Ni nada Pero como la guapísima No viene Ajá Ni se ha conectado Ni será que no estará Templada en la cama Si no estará enferma No creo Uno se reporta Porque uno se reporta Uno se reporta Pero ya esto es Es como que Si porque cuando está enferma Porque hay algo que hacer Se me dice Mira ese Muy enfermo Cuando llegan los minutos Están siempre me llaman Ajá Sí porque si Tuviera allá Con un pie más para allá Que para acá Hubiera avisado Fíjate que me voy a morir No No hubieran avisado Fíjate que me he muerto Ya lo hubieran avisado Ya lo hubieran avisado Ajá Ya fuera buena Delicia No hubiera dicho La blanca Y los chambres Los chambres Y los chambres Rapidito Así que Pausita No los platos Los platos traen Ya vamos a poner pausita Y vamos a ver Cuando ya venga la comidita Gente Entonces miren Ya regresamos Ya regresamos Vamos a regresar En un próximo video Por favor No se salen los anuncios